Mi anhelo es amante sin prisas, respirar en tu aliento y llenarme de fuerzas. Dormida en tu pelo, divina sonrisa, mirada de cielo, sé muy bien que contigo no hay horas perdidas, ni angustias, ni penas, sutiles reclamos, tú eres lo más grande del cielo, mi amor infinito, el mejor de los besos, belleza que hacen en mi ausencia.